Buenos días, iniciamos la semana informándoles que durante este fin de semana funcionarios adscritos al Cevín Maracay practicaron la detención de tres ciudadanos que se encontraban hurtando insecticidas y fertilizantes pertenecientes a la empresa Agropatria. Esto en complicidad de un empleado de esta mencionada empresa. También se pudo conocer que continúan las investigaciones para dar con el paradero de otras tres personas que presuntamente se encuentran implicadas en el caso.